Y no eran susas. ¿Y usted con qué comía cabrito con la calada? Con rúcula. Con rúcula, es riquísimo. Con rúcula. Bueno, doctor, hablemos del chocolate. Trácanos chocolate. Acá lo tiene. Ese es del 90%. Gracias. Esto es oro en polvo para mí. El 90% de chocolate. Le digo que se ve mucho de esto allá. Sí. Hay mucho de chocolate y con muchas propiedades buenas. Y sobre todo, Laili, me parece que se le está dando la importancia a esto. Por eso decía que no hay que esteriquear mucho con el tema de la comida. Que no hay que esteriquear mucho con el tema de la comida. Sino que hay que darle la posibilidad a la gente de que disfrute. Y hay datos de algunos estudios que realmente son significativos. Que reafirman un poco lo que venimos diciendo. Nosotros vamos con la primera imagen, por favor. Que tiene que ver con esto del chocolate. Y que hace a la posibilidad del consumo. Cuando uno consume mayor cantidad de chocolate, obviamente está generando una satisfacción de algo que es prohibido. Es una cuestión prohibida el deseo y una cosa de estas. Que genera una posibilidad. Ahí está. Las mujeres con sobrepeso, Laili, que agregaron a la dieta chocolate, adelgazaron 5 kilos en 4 meses. Claro, pero este chocolate. Exactamente. Ahí está. Más todavía que aquellas que no habían consumido. Se dividieron en dos grupos. Entonces, a uno le dieron chocolate y al otro le dieron la misma dieta. Pero a uno le dieron chocolate y a otro no. Le dieron cantidad enorme, a Ale, una barrita. Que comían todos los días. Todos los días. Que comían todos los días. Y adelgazaron. No solo adelgazaron más, sino que además mantuvieron más el peso. Y esto, avancemos, por favor. Avancemos. Como decía usted, el chocolate que se probó hoy es el alto cacao. 70, 80. Imagínese lo que es este del 90. Del 90. Ah, una cosa tremenda. Pero se consigue fácil ese acá en Córdoba. Sí, el del 70, el 70 para arriba sí se consigue. Sí, sí. 70, sí. Hay uno de la marca de Ricardo. Tienen uno, creo que del 70 o del 80. Sí. Y la causa, o lo que ocurre, avancemos por favor, con las... Que la relación que hay entre las dietas de prohibición, es decir, cuando uno le dicen no coma chocolate. Ay, sí. No como, no como, no como, no como. Tal cual. Cuando como, es que como todo. No como todo. ¿Qué pasó en el estudio este que se hizo? Cuando dijeron, che, si evitamos esa reacción de descontrol y le damos de a poquito o menos cantidad todos los días, ¿qué va a pasar? Pasó esto, que las personas que aunque consumían mucha cantidad de kilocalorías lograban bajar más de peso, pero además lo mantuvieron. El placer de la comida que hay que respetar, ordenado y con moderación. ¿Cuánto sería una porción normal? 10, 20 gramos. 10, 20 gramos. 10, 20 gramos, que sería, ¿qué? Una barrita. Y eso, el chocolate que está haciendo antes. Sí, una barrita. Una barrita. Una barrita por día, todos los días. Ay, qué lindo. A la noche, antes de dormir. Claro. Un pesito con una barrita de chocolate. Mínimo 70. Y no le va a pasar nada, porque si tiene 10 gramos, supongamos, son 60 kilocalorías. Si tiene 20, son 120. Una manzana. Claro. Muy bien. Una manzana, nada. Entonces quiere decir que uno puede darse sus placeres, siempre ordenado y con moderación. Y como todo el chocolate. Claro, obvio. Y es verdad que el otro día yo escuché que alguien me decía que si uno come el chocolate después de las 7 de la tarde, ¿es mejor porque no le da tanta ansiedad y come menos? Ocurre que a las 7 de la tarde, es cuando ya lo hablamos al tema este de la serotonina. A las 7 de la tarde es cuando comienza a bajar el nivel de serotonina, que es un neurotransmisor que provoca tranquilidad, sedación, placer, buen estado de ánimo. Y cuando uno consume el chocolate, eleva la cantidad de serotonina, entonces el hecho de consumir el chocolate genera esta sensación de placer, que es lo que ocurre a las mujeres en la etapa premenstrual y menstrual que necesitan algo dulce. Y no es una cuestión de capricho, es una necesidad que no hay que incorporar. Por eso si incorporamos un moderador, qué rico.